Bueno, soy Juan Lázara, coleccionista y historiador del arte. La medalla me interesa mucho, no sólo la medalla de Argentina, sino del mundo. Y no es casual que estemos en Cataluña, que es el centro industrial de la península ibérica, y vamos a dialogar nada más y nada menos con la nieta de uno de los fundadores de una importante industria de la medalla aquí en Cataluña. Como ustedes saben, estuvimos también en Alicante donando una medalla de un monumento argentino que diseñó Mariano Benliur para la Argentina, y se la hemos donado al Museo Benliur de Crevillente, en Alicante. Como así también hemos donado otra copia de la medalla de Benliur a la Fundación Benliur de Madrid. De manera tal que tenemos una actividad intensa aquí en España, donde también participamos del Congreso Nacional de Numismática y Medallística. Y entonces, una vez terminado el Congreso, vamos a dialogar con la nieta de uno de los principales industriales de la medalla de Cataluña. Así que en el próximo video vamos a presentarla y vamos a dialogar sobre cuestiones que atañen no solo al arte de la medalla, sino también a la cultura catalana en general.